¡Suscríbete al canal! De fútbol playa, un deporte que nace en Brasil, en boca de brasileños. Un español que parecía brasileño elegante y que deslumbraba con sus acrobacias. El inventor para algunos, de la chilena. Y volviendo a su relación con Quique y el por qué ha sido elegido como acompañante para ser segundo, todo comenzó en un partido entre la selección española de fútbol playa, en la que estaban tipos como... Y unos juveniles canteranos del Depor. Allí apareció por primera vez el joven Amarelle. Pero aparece un chaval ahí rubito, nos empieza a meter un gol, nos mete otro. Además era un chaval que destacaba. La organización nos pedía que bajáramos el pistón. Tras tremendo repaso de ese chaval rubito que destacaba, la selección quiso ficharlo. Desde entonces sería uno más de esa selección española autogestionada. El reclamo de la afición. El junior. El chaval. Numerosos títulos en su carrera, incluidos el de mejor jugador. Varios años. Y una relación con Quique que fue más allá de lo profesional. Lleva los caballos a los rincones y ganarás por los... Quique siempre vio algo en él. Hasta el punto de que se lo llevó para que estuviera con él en la cantera de los equipos en los que él estaba. Primero en Santander. Y luego en Lugo. Un chaval muy serio, muy trabajador. Y con un don para trabajar con los chavales pequeños. Tú le ves como trabaja, como entrena. Y él vive el entrenamiento, se expresa. Ahora vuelven a estar juntos en un banquillo. Así es Ramiro Amarelle. El futbolista que dejó huella. Sobre la arena de la playa. Música. 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 Gracias por ver el video.